Dame ese hueso, y ya vas a ver, dame ese hueso, y ya vas a ver, dame ese hueso, y ya vas a ver, dame ese hueso, y ya vas a ver. Bueno, acá estamos. Muy buenos días. Estamos en este feriado, no hay tres minutos en la ciudad de Buenos Aires. Feriadísimo. Feriadísimo, me equivoco. Vamos a bajar un poco la energía, no feriados. No hay escuchando nadie, no se escucha nadie, o escucha, vine en bicicleta, me equivoqué, hacía frío. Hacía frío. Me equivoqué. Pero no es porque te equivocaste, está bien. Porque la semana pasada, quizás todos los días calórico, tengo que ir en bicicleta. Hoy dije, voy en bicicleta, y ya pasó. Antitiming. Para mí es cuestión de tener calzas. Si tenés calzas buenas, podés andar en bicicleta con frío, josa. Tengo unas calzas, no me animo a usarlas. Bien, bien que haces, mejor que no tengas. No me animo a usar. ¿Por qué? No me animo. Caigo en calzas acá, me encanta. ¿Cuál es la diferencia entre una calza y un chupín? No me animo a usar chupín, chupín, chupín. Es lo mismo, o sea, es la misma. Claro, en la calza estás muy abultada. Te pongo una luz blanca atrás y en la... No tenés culo y tenés bulto, es raro. Sí, 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 es raro, es raro. Para mí es tu calza y remero Versailles que está perulto, y con eso estamos bien. Bueno. ¿Cómo estás? ¿Tu invitado lo vas a traer después, no? Cuando ustedes quieran, o sea, es un tema de la producción. Y además, me cuesta decirle mi invitado. ¿Esto invitado? Sí, es verdad, es verdad. Yo lo convencí para que viniera. Si vos no lo convencés, no viene a palo, o sea, a las 9 y 4, el feriado no sale ni de Madrid, si vos. Es verdad. Sí, no viene del país hace años. Hace muchos años que no viene, no vamos a decir quién es todavía. ¿El Papa? ¿Es el Papa? Hace un montón de años que no viene del país. Tiene una edad parecida a la del Papa. Claro. Y no viene del país hace años, o sea, es el Papa. Puede ser el Papa, tranquilamente. Bien. Puede ser, tranquilamente. Entra el Papa, mirá, está entrando el Papa. Hay gente que le ha rezado. Es el Papa de la Ilustración. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Horacio Altuna, ¿cómo estás? Horacio. ¿Qué tal? Bienvenido. Gracias, gracias. A cierta edad, este tipo de cosas son muy gratificantes. Hacía cinco años que no venía. Hacía mucho. Mucho, mucho. ¿En Madrid vivís vos? No, en Barcelona. En Barcelona. Bueno, en Sitges, que es... Ah, qué lindo. O sea, a 40 minutos. Sí, sí. Ah, ¿conocés? Sí. El Festival de Cine, ¿no? Tiene un lindo Festival de Cine. Sí, el Festival de Cine. Y una iglesia en la playa. Tiene esas 10 cuadras hasta que te tomás el tren a Barcelona. Mirá cómo sabe Cunezó de Sitges. Qué maravilla. ¿No era una playa muy frecuentada por la comunidad? También. También, es cierto. Es una playa muy frecuentada por la comunidad gay, ¿no, Sitges? Sí, es un centro gay. De hecho, puedo contar que vos vivís exactamente enfrente de una playa nudista. Pero enfrente es enfrente. ¿Se ve en tu casa? Sí. Está bueno, es el sueño de todos. Como veo la playa nudista desde mi casa. Antes se veía... Ahora han, bueno, urbanizado un poquito, han puesto jardines. Entonces, está un poco tapado por árboles y todo eso. Pero sí, hace 42 años que vivo ahí. Claro. Son muchos años. Te digo, la última vez que estuve, yendo desde Boa, desde la playa a tomarte el tren, y entonces a mitad hay un cafecito, entro, y el flaco era un argentino que había dejado todo, el chabón era financiero, algo así, una de esas, me acuerdo, y dejé todo, mi sueño, dejé todo y me puse un café en Sitges que compré la franquicia, si el café estaba y me dice, ¿y cómo es comprar la franquicia? Te da la llave y al día siguiente abrís vos y ya está todo y tenés que seguir vos. Es como ponerte un Borja. Es como ponerte un Borja café. Claro, ya estaba, no, pero ya estaba en un hombre uno que estaba ahí y me dice, cambio de vida, iba a seis meses, ¿cómo estás? Muy contento. Pero imagínate pasar de capital en economía en Argentina a un café en Sitges con la tranquilidad, cerraba para la siesta, a ver a las cuatro de la tarde. Sí, hay una imagen así, muy edulcorada de Sitges, los que somos sitgetanos, como nos decimos, estamos un poco agobiados por la cantidad de gente que va. Muchos turistas, ¿no? Muchísimo turismo. Muchísimo, bueno, toda Europa, pero se hace un poco agobiante. La gentrificación, que la llaman, está modificando las formas de vida de muchas ciudades de Europa. ¿Qué es bien la gentrificación? Contemos. La gentrificación es un proceso a través del cual una ciudad o un pueblo que tiene onda y que tiene artistas y que tiene una movida artística independiente, subterránea interesante, atractiva, activa, una ciudad que está culturalmente muy viva, se vuelve muy atractiva para los comercios. Entonces empieza a llenarse de marcas y de jugadores más poderosos y de ITA, sube el precio del metro cuadrado. Va echando al que vive ahí, que vivía ahí alquilado. Se convierte en un lugar para ricos y de a poco todos los bohemios y los artistas y la gente que está ahí, que son unos muertos de hambre, se terminan desplazando hacia otros lugares porque ya deja de ser interesante vivir ahí. Nueva York, ¿no? Con el Green Village y Soho, que era como el lugar de los bohemios, tenías un mango, estabas ahí, ahora como el lugar más caro. Nueva York está intentando que no ocurra, o sea, está poniendo política a la gente, que no ocurra, es complicado. Hay algunos sectores de todas las grandes ciudades que se parecen, que te podés poner en cualquiera y no sabés en qué ciudad estás. Esa despersonalización de las ciudades... Porque las cadenas son las mismas, los negocios... Todos tienen los mismos negocios, los mismos negocios de ropa, los mismos negocios de café, las librerías, lo mismo, todo lo mismo. Esa despersonalización de las ciudades y expulsión de su población interesante se llama gentrificación. Claro, y además todo el tema de alquiler de departamentos, de pisos... Se hace imposible. Claro, hay permisos para alquileres turísticos, que eso modifica también todo... Claro, el desembarco de Airbnb o otras compañías hace que eso modifique todo el panorama de rentar pisos y todo eso. Bueno, hablá con el embajador. Bueno, yo fui embajador de Airbnb cuando Airbnb, antes de la pandemia, le hice una publicidad sin querer. Sin querer. Sin querer a Airbnb que le funcionó muy bien. Nadie dio... Vos casi das la vida por Airbnb. Sí, señor. Creo que es la mejor anécdota de tu vida, ¿puede ser? Es una anécdota... Toda completa. Es tremendamente increíble esa anécdota. Sí, sí, sí. Es una anécdota en donde le contamos a los cuatro oyentes que tenemos... Tres, tres. Ahí uno que dijo, vuelve a las once. Sí, y uno de esos tres ya le escuchó antes. Y ya le escucharon. Entonces no le contamos nada. A los dos, a los dos. Para poder decir algo... No, para que sí, para mí contala. Para poder decir algo... Sí, sí, claro. No hay oyente, no sirve. De manera que lo conté de vuelta. Pero te quiero contar vos, Eveline. Ayer yo tenía un plan con Eveline y Harry. Ajá. Y lo dejé, lo cambié. Podría haber a Cassiari. Una jugada... ¿Bien cambiado? Una jugada que era comer con los mejores chefs en una calentita. No lo vas a ver. No lo vas a ver. Ah, dejaste de hacer eso. Dejé de hacer eso. Que era a las siete, nos encontramos ahí. Y estuve a punto de dejar a Cassiari por hacerlo. Y después dijimos... Te traje el mapita. Ay, qué lindo. El mapito. Todos comidas los mejores chefs. La pasaron bien. Chefs nacionales e internacionales. Seis restaurantes que hacían tres platos de local. Y tenían chefs invitados internacionales. Qué lindo, qué lindo. Y el recorrido era... Había peligroso porque venían los chicos de Proyecto Pescado de Mar del Plata. Sí. Pero lo lindo de eso es que entre restaurante y restaurante, vos tenías un bondi, y eso era muy espectacular, el 64, gratuito. Que te llegaba de un lugar a otro. Sí, con Drag Queens. No, muy guay. Un bondi tuneado. Un bondi tuneado muy divertido. Sin embargo, dije no a esa propuesta y lo fui a ver a Cassiari, Paseo de la Plaza. Y vos decís, Cassiari, ya lo vi muchas veces. No lo viste. Si no lo viste de Paseo de la Plaza, no lo viste. Me da vergüenza mirarlo. Así que te lo voy a contar a vos. Sí. No lo viste. Yo lo tengo que ir a ver. No lo viste porque vos pensás que yo lo vi cuando empezó en el Santos 4040 con toda la familia de músicos, que quedó uno. Porque lo agarró la pandemia y lo demás, no sé, no los pudo recontratar a los otros familiares músicos. Tienen otro caché. Uno está con Abel Pinto. Uno está con Abel Pinto. Es imposible. Era ese momento, la agarró la pandemia. Perdió dos. Se quedó con uno muy bueno igual. Carismático, bien. Con uno muy bueno. Tiene a la madre, pero no lee más. Se nos acuerda. Ahora se acuerda el texto. Cuando yo no lo conocía, leía. Pero como le dije ayer, Paseo de la Plaza, yo digo... Sé que lees. Paseo de la Plaza, lleno, lleno. La Sala Pablo a Picasso es llena. Y grande la sala eso. Muy grande. Sí, son 500 y se llena dos veces por semana. Increíble, lleno. Pero había mucha gente de Paseo de la Plaza en general cuando llegué, era preferiado. Pero los cuentos ya los escuché casi todos, creo que acá. Imagínate, hace 10 años que estamos juntos acá. Hace un montón de años, Andrés, que estoy acá sentado. 10 años. Pero nunca lo había visto así. Era más allá que está chichita. Así como, ¿qué viste? Le dije a Hernán, la parte de los cuentos que conozco siempre tiene una introducción, como que él habla con la gente, no sé qué. Un showman que no lo reconocí. Perdóname. Yo lo he visto muchas veces. Sí, sí. Muchas veces. Y esta vez también lo fui a ver y es nuevo para mí también. Es showman. Es decir, yo sé todo lo que va a pasar. Exacto. Pero no sabe nada. Pero me divierte igual. No, no. A mí me divirtió mucho más. Porque entre... Además termina muy arriba. Termina muy arriba. Y como el cuento ya te lo cuenta, como que parece que es todo una sola cosa. Vos podés saber que es un cuento, pero si no es una sola cosa, no lee nunca. Y está muy showman. Todo eso se fue dando, imagino. El ejercicio. Es el ejercicio que a todos nos pasa, como hacer radio por el primer día. Claro. Y después de 10 años. Pero está espectacular eso. Me hizo reír mucho esa parte. A mí me divirtió mucho más ahora. ¿Lloraste? Dos veces conociendo el cuento, sabiendo que termina y fuimos de la mano. Lloré dos veces. Lloré me la puso. Igual, para mí hay algo de los cuentos como los cuenta él, que son como canciones. Vos la misma canción la podés escuchar un millón de veces, a veces lloras y a veces no. Yo quiero ver a Paul McCartney. Ya conozco. Bueno. Ya lo vi cinco veces. Pero con McCartney, capaz que te sorprende con alguna canción que nunca habías llorado y llorás, pero la canción la conoces. Para mí hay algo con los cuentos que puede pasar eso. En otro momento de tu vida no te resuena y en este momento sí. Son estados de ánimo también, según cómo estás. Y comentarios de Chichita que me gustan mucho. Porque hay alguna que yo ya no sé si ese comentario está guionado, que parece que no está guionado. No me importa. No, a mi vieja la dejo que sea. La dejo que sea. Y entonces cuando él cuenta lo de Roberto Casciari, lo de las revistas, que acá lo contó mucho, nunca la había escuchado con la protagonista que está ahí. ¿Entendés? Y eso me cambia muchísimo porque yo no paraba de mirarla. Y hay algo. Bogarín. Hay algo de, exacto, pero hay algo de no superación. De sigue ahí y sigue esa bronca o lo que sea. Está la foto de tu papá. Entonces hay alguien que ya no está, pero que la vergüenza, que ella está ahí. Es otra cosa que leerlo, ¿entendés? Hay cosas internas que pasan. Mi vieja empezó hace un mes y medio terapia por primera vez en su vida. Ah. Entonces. Tardísimo, Hernán. Sí, sí, sí. Bueno. Pero últimamente un cuento. Todo lo que está pasando arriba del escenario. No le dijiste a la terapeuta que te mande. No, todo lo que está pasando para ella está resignificado. Exacto. Todo, ¿eh? Mirá. O sea, llora en otro lugar. Antes de entrar me dice, che, vas a hacer esto de tal cosa. Sí, mamá, le digo un guión, no rompa los huevos, le digo. Y ella ya está como asumiendo otro papel hasta de recuerdos distintos. Ah. Es muy divertido. ¿Está con el fervor de los conversos? Sí, a full. Acá arrancadito, pura terapia. Para nosotros hacerlo, yo entre cuento y cuento la dejo que se vaya donde quiera y se va a lugares que yo a veces no sé a dónde va. Ni qué me quiere decir. Y cómo volver. No, es impresionante. Yo estoy convencido de que a tu madre la van a contratar para un papel en cualquier momento, para una película, y ya. No, no. Y adiós, Casiari. A su vez, coincido. A su vez, hay algo hermoso que está más grande, Chichita. Claro, claro. Entonces hay algo lindo de... De anciana. A mí me pasó cuando tenía a mi papá acá. Claro. Que era como vos la hacés participar de toda la historia, que es real, que ella es protagonista, hablás de tu abuelo, del otro, el hijo de puta también, no sé qué. Y todo está ahí en un momento de sí, porque hay otro... Y entra otro nieto de tu abuelo, hijo de puta, que es el pianista, que es el primo Hernán. Claro. Es muy hermosa la obra. Es muy grande el escenario. Muy grande. Está totalmente completo. Ahora, yo tengo una duda. Yo en un momento veo que era grande. Y me gusta mucho como arranca y de golpe se ve. Todo, a su vez, es muy austero todo. La foto me parece bárbaro. Qué lindo que te haya gustado. Me gustó mucho. Yo pondría más fotos. Porque me parece... El de la foto de tu papá lo tendrías que contar ahí. Sí. Porque ver la foto ahí grande... Sí, claro. Para mí lo tendrías que contar. Pero, no sé, tiene que haber una segunda parte. Seguramente. A ver, hay una cosa que está pasando que yo realmente no la puedo entender. Porque íbamos a hacer muy poquito, un mes, después dijimos dos. Es que se llena todo el tiempo. No, estaba muy lleno y la gente lloraba. Dice, cuando Canelones, la gente dice... ¡Uh! Claro, no lo conocen el cuento. La gente no lo escuchó nunca. Es como Gran Hermano. Ay, qué lindo. Qué envidia que lo hayan escuchado el cuento. Sí, pero a su vez es como... Yo digo, esto es Canelones porque arranca con una intro y igual me pongo. Arranca. Y está muy bueno. Eso me hizo reír mucho. Qué bueno. Me alegro. Y Horacio también fue a verla después de un montón de tiempo. Yo, inclusive, no con Chichita ni nada, pero la había visto hacía dos meses en... En Barcelona. En Barcelona. Y termina también muy arriba. Muy arriba. Muy arriba. Entonces la gente sale eufórica. Sale muy bien, ¿no? Sí, sí. Muy, muy, muy buena. Yo fui con la hermana de mi mujer, que era una señora... Yo tengo 82, ella tiene 87. Salió arriba también, ¿no? Entonces es fantástico. Pero lo que estaban hablando... Yo, cuando empieza la obra, cuando empieza algún cuento, yo escuché... Ah, ese es el cuento tal. Ya lo conocían. Algunos sí, claro. Muchos repiten. Claro. Van de vuelta. Saben lo que van a escuchar. Yo te digo algo para cerrar el tema que hacía, que no lo vi a Rolo. No, pero no lo cierres todavía, porque es una boluda, es lo que quería decir. ¿Vos lo fuiste a ver acá, a la plaza? No pude ir todavía. Anda, Rolo. Tengo que ir. Tengo que ir. Rolo. ¿Hoy estás? Hoy estoy. Hoy estoy. Está agotadísimo. No. Pero mal. Agotado mal. O sea, había un par de invitados. Ayer no había un lugar. Pero mal. Invitados míos que no pudieron entrar. No. Agotado mal sería lleno de gente que te cae mal, digamos. Lleno de gente que no cae mal. Agotado mal. Pará, y la parte de verga, gigante, me hizo rey mucho. Escuchame. Las palabras verga, entregarse, verga, gigante, me hizo rey mucho. Escuchame. Y... Pará, y la semana que viene... Semana que viene. Miércoles y jueves. Vos, ya que no entras para la semana que viene. Está muy bueno. Te quería preguntar, ¿hay algo de eso de ir a ver cuentos de vuelta o cosas que ya conoces? ¿Cuánto hay de eso para vos en tu público, en lo que sabes de tu público? De conexión con lo infantil, con ese nene que le gusta que le lean el mismo cuento veinte veces y que los caga pedos al padre cuando cambie una palabra. Tiene muchísimo que ver con eso, porque me parece a mí que la lectura del cuento es algo que nos devuelve a una época también, de cuando nos contaban. Nosotros, cuando el libro empezó a ser la tecnología más fuerte de la literatura, perdimos la comunicación oral al mismo tiempo, la perdimos un poco. Entonces hay algo ahí de novedoso, que la verdad que no es novedoso, es lo más prehistórico que tenemos. Claro, son los bardos en la plaza. Exacto, es el juglar, el tipo que te cuenta la leyenda antes de Gutenberg. Y todo eso tiene un correlato con nuestro sentido de identidad también. Somos humanos porque nos podemos comunicar historias los unos a los otros. Y cuando nos comunicamos historias sin tecnología, o sea, está el tipo que cuenta y los tipos que escuchan, es tan absolutamente natural que parece mentira que tengamos que haber dado la vuelta completa para llegar al mismo lugar. Pero es un formato que siempre nos conmovió, o sea, cuando escuchás a un futbolista contar anécdotas de cuando arrancó a jugar no sé dónde, cuando conoció a Maradona, hay algo de eso también, es un tipo contando un cuento. Exactamente. Todo es contar un cuento, o sea, no hay manera, todas las mañanas en la radio cuando en la apertura ustedes buscan una historia o le están buscando la historia al oyente para dársela o para que se la cuente, estamos tratando de que la historia esté buenísima. Hacemos el esfuerzo para que esté buena. Ay, ojalá que esto que esté contando el oyente no termine para el orto, ojalá que termine bien porque va a tener sentido el llamado también. Pero entonces hay algo de eso que a mí me divierte que es, en algún punto somos todos escritores, porque cuando vos te preguntan cómo conociste a tu mujer, por ejemplo, no a vos, digo, no sé, a cualquiera, a un oyente, le preguntás cómo se conocieron con tu pareja y esa persona decide de qué manera contarte esa historia, dónde arrancar, dónde poner el inicio, dónde poner el final, ya tiene algún gag capaz que sabe, algún chiste que sabe que funciona porque lo conté en otra vez en algún asado, o sea, en algún punto somos todos escritores. Sí, y además se puso de moda con toda la tecnología que hay, esto que le llaman en Estados Unidos el storytelling, o sea, aprender a contar mejor lo que ya sabes, lo que empieza a comprender que esa comunicación, cuanto más sofisticada, mejor va a ser recibida a los efectos que vos quieras, conseguir laburo, levantarte a alguien, emocionar. Siempre Hernán lo que genera es que decís, ah, mira, contó una historia, yo podría contar una historia así, pero no podés contar una historia así, pero el secreto es que parece que uno podría escribir un cuento así, decís, yo te conté una historia familiar y no. Este es el truco, pero que es simple, que es popular, por eso para mí gusta mucho, vos decís, yo podría haberlo escrito, no, no podés. Pero es el formato diferente que ha comenzado a trabajar Hernández de hace años, que es lo que ha escrito, después lo cuenta. Claro. Entonces hay mucha gente que no lee. No, primero lo vive, primero lo vive, después lo escribe y después lo cuenta. Sí, entonces, claro, hay gente que no lo ha leído, a lo mejor no lo piensa leer, pero ya está incorporado en su imaginario todo lo que cuenta, ¿no? Y es una, además en época de redes y de poca lectura y todo eso, lo que hace Hernán en ese sentido es muy novedoso. Bien. No es, bueno, no es novedoso. Le estábamos, vuelve, da la vueltita en realidad, ¿no? Exacto. Hay una cosa que a mí me parece que es fundamental que se la contaba, estuve en Comodoro Rivadavia hace muy poquito con un muchacho que tenía una hija de 15 años y me preguntaba cómo es que yo me comunico con mi hija desde la literatura, la hago leer, le impongo el libro, le digo, no, es más de contar, es mucho más de contar. Si vos imagínate, le digo, vos qué haces, y yo trato de que lea, yo trato de que lea, y no trates de que lea en el sentido siglo XX de la palabra. Tratá de pensar que incorpore historias, no le digas en qué formato, que incorpore historias. Pero eso sí me parece que es algo que tenemos que hacer con los hijos, que las historias estén en su cabeza. Ustedes viajan bastante de Comodoro a Trelew, que son como 5 o 6 horas. Ponele cuentos, escuchen los dos un cuento, y vas a ver cómo fluye solo el tema. Escuchen cuentos. No le digas, vos leete el dinero de seguridad y vos te vas al baño con el teléfono. No, 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 escuchen un cuento, un audiolibro. Si lo comparten, van a ver que van a tener temas de conversación inmediatamente. Me gusta que volvió el audiolibro, es como el viejo formato de cómo se pasaban las historias. Pero claro, es maravilloso. Todo vuelve. Y yo noto muchísimo en las funciones que hago cuando firmo libros después, que viene gente muy intergeneracional, pero mucho. Y a veces el padre me dice, no, lo traje al chico porque cuando estoy en el auto y escucharon tus cuentos, te escucha y empezó a gustar. Y si eso fuera con libros, no ocurriría. Además, la cantidad de gente que ha entrado, ha comprado los libros después de escucharte. Es un proceso al revés de lo que sucede. Es muy, muy loco. Acá mandan en el chat a Emiliano y mucha gente más saludos de su parte al maestro Altuna. Gracias. Yo voy a ir con Elena, me voy a ir a Mar del Plata y me voy a ir escuchando. No me voy a ir a escuchar cuentos en pijama que está en Spotify. Que está en Spotify completo. Está muy bien si lo quieres escuchar, pero me voy a ir escuchando Padre Rico, Padre Pobre. Me gusta. Para que Elena entienda. Yo leí solamente el Nuevo Testamento de ese libro. Padre Pobre. Sí, el Antiguo Testamento no lo leí. Está muy bien. Nunca lo leí, pero alguien me dijo, escuché esto y no sé qué. Es muy de los noventa, no sé si sigue. ¿Cómo se llama? Cobayage. No sé si sigue vigente. Es un libro que te enseñaba. Debe haber envejecido un poco. Claro. Debe haber envejecido. En los noventa y para mí cambió mucho toda la economía, todo. Pero conceptualmente te decía, fue muy revolucionario en un momento. Algo así como, viste que nosotros teníamos la mentalidad de los hijos inmigrantes. Tenés que tener un departamento. Una casa. Una casa. Y esto era como, no, meté la labor a la plata. Muy yanqui, muy yanqui todo. Era muy yanqui. No tengas nada. Ténelo financiero y vas no sé qué. Esa es la parte que leí yo. Claro. La parte de no tengas nada. Bien. Al pie de la letra. ¿Qué hacer con lo otro? No sé. Horacio, vos que siempre fuiste muy, pero muy lector. Sí. ¿Podés subirte al audiolibro o te cuesta? No, escucho muchos podcasts. Ah, ok. No audiolibro. Pero audiolibro todavía no. Pero lo voy a intentar porque como trabajo mucho, escucho mucho radio de aquí, pero por horario. Claro. Hay diferencia, entonces a ustedes los escucho, los veo a las cuatro de la tarde, no me acuerdo. ¿Te puedo decir algo? Sí. Una de las primeras cosas que leí. Yo me crié en Brasil y volví acá en el año 81. Y es increíble, pero una de las primeras cosas que leí así diario fue Loco Chávez. Sí. Como que arranqué con eso, me gustaban los dibujos. Papá era fanático de Clemente también y de Loco Chávez. Era una página esa. Era la página de Clarín que estaba Clemente, Loco Chávez, Linchera, con el guión de Ginzburg y Tabaré. Fontana Rosa. Y Fontana Rosa. Imagínate o qué era esa página de Clarín. Y el Negro Cris. Claro. Ah, el Negro Cris arriba. Imagínate esa página de Clarín que era la última página, un diario que leía El País porque era el diario de papel, no había otra cosa. Y que arrancaba por ahí, era tapa contra tapa. Exacto, Clarín siempre fue el diario más leído, leía tapa y contra tapa. ¿Y cuántos años estuvo Horacio haciendo de Loco Chávez? Trece años. Trece años. Hacías el dibujo y el guión de Carlos Trillo. De Carlos Trillo, claro, de Carlos Trillo. Y ahí está, con el Loco Chávez. Ahí está. Y la verdad que lo leí mucho, pero era como, empecé como a leerlo ahí. Además, lo digo siempre, era otra época porque no había redes, los diarios tiraban muchísimo, eran 200.000 ejemplares de diarios, más un millón por los fines de semana. Tremendo. La televisión era chiquita. Entonces, todos los que estábamos en esa última página, éramos, teníamos una difusión formidable y éramos estrellas. Se hablaba al día siguiente. Más allá de la virtud y el efecto de lo que... Pero digo, dentro de lo que es la contratapa de Clarín, el Loco Chávez era el único que no era autoconclusivo. O sea, que tenía una serie. Un hilo, claro. Todos los días pasaba alguna novela. Eso me mataba porque yo, mi viejo, compraba el diario. Pero vos sos muy chiquita, ¿no? Leía. El Nene Montanaro. No, pero yo miraba los dibujos. De hecho, cuando ellos me dijeron, me dijeron que vos venías y me dijeron que era lo que hacía, dije, sí, me acuerdo, me acuerdo. Es muy loco. ¿Cómo olvidarlo? Pero esto me pasaba, que venía la historia y nunca me terminaba de enganchar porque ya venía desde antes. Sí, pero esa debe ser más de la época del Nene, siendo chiquita, el Nene Montanaro. Porque él tuvo muchas arriba, tuvo el Loco Chávez, el Nene Montanaro. El Negro Blanco. Y después es lo que hay. No, no, el Negro Blanco. No, el Negro Blanco trataron de reemplazar un poco al Loco Chávez, pero me costó. A mí me costó. De García Seijas, ¿no? De García Seijas. No me enganché con el Negro Blanco porque me quisieron reemplazar al Loco Chávez y ya. ¿De qué era el Loco Chávez? ¿De qué iba? Era un periodista, era un periodista que tenía éxito con las chicas, era un chanta simpático y que vivía aventuras, pero no eran aventuras que él buscase, sino que se metía en dificultades, la vida lo metía en dificultades o con problemas y había siempre un paso de comedia. Y mucha actualidad también. Y había un segundo plano, era época de la dictadura, gran parte, entonces había un segundo plano que la gente se identificaba mucho con cosas que sucedían. Con guiños. Con guiños así de costumbristas, digamos. Y también, digámoslo, ¿no? ¡Pampita! 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 La gente se ha identificado mucho. La gente se ha identificado. Horacio es un gran dibujante de la figura hegemónica femenina. Nos enamoramos un poco de un dibujo en blanco y negro, es muy loco. Sí, sí. Pampita que mucho antes, creo que era muy chiquita Pampita, ni Pampita tenía tres años, no sé, cuatro años. La verdadera Pampita. La verdadera Pampita es esta, porque después vino Pampita a la elección Pampita, porque era de La Pampa, claro, pero que de hecho, en un punto se parece mucho, ¿no es muy loco eso? Sí, sí. Porque Pampita era como la Pampita de Altuna, que la dibujó cuando Pampita era una niña, y era como una bomba, y después Pampita se transformó como un poco en eso, y es muy loco. Pero, pobre, yo pienso, ¿no? A la Carolina, pobre, ¿no? Que cada vez que la nombran, a Pampita no Carolina, a Pampita la nombran. Cada vez que la nombran, alguien dice, sí, porque es un personaje creado, es como si no tuviera una vida anterior propia, que se yo, medio ridículo. Pero claro, que además que ni siquiera vivió la época. No, no, es probable que no conozca. También es un apodo que se usaba para las minas que venían de La Pampa, pasa que después Pampita tomó todo y hoy, o sea, y pensás en Pampita, pensás en La Modelo, pero el apodo era común, llamar a la gente por la provincia de la que viene, es un apodo frecuente. ¿Vos sabés por qué le pusiste Pampita al personaje? No. Ni idea, no te acordás. No, me gustó, además el nombre se lo puse yo, porque hablábamos mucho con Carlos y era un peloteo de los guiones y entonces salió así. ¿Vos vivías acá? Sí, 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 yo vivía aquí hasta el 82. De hecho, supongo que el loco Chávez que termina yéndose a vivir a España es más o menos en la época que te fuiste a vivir a España, más o menos, ¿no? No, cuando se fue el loco Chávez yo ya hacía cinco años que vivía en España. Ah, ok. Entonces todo lo que cuento es en parte autobiográfico, todos los sentimientos que... Yo me acuerdo de haber vivido en tiempo real el final del loco Chávez, o sea, era una cosa que decíamos, no, no puede ser. No puede terminar. ¿Qué va a pasar después acá arriba en esta parte del diario? Me acuerdo que hiciste como un contrapicado que te ibas de un bar, se alejaba el dibujo, me acuerdo de eso, el dibujo se ha dejado y chau, y se terminó el loco Chávez, yo no lo podía creer, porque era como una especie de libro que yo leía, que no podía terminar el loco Chávez. Se alejó un día, se alejó un día y fue y chau, y de hecho esa semana ponían un cartelito como no está, no está. Sí, sí, hasta que entra el negro blanco. Exacto. Es muy loco joder con la rutina de la gente. Es muy choto. Porque hoy uno no está acostumbrado a leer el diario de papel todos los días, pero en aquella época era el diario llegaba a tu casa o ibas al kiosco a comprarlo. Pero había un ritual, sentarse con un café, el diario, leerlo. Y un día eso cambia, como jodés con la rutina de la gente. Sí, sí, sí. Además, muy rápidamente, porque no son generaciones que han perdido ese hábito, sino que casi de golpe, con las redes y todo eso, muy poco tiempo, desaparece el papel, desaparece el diario de los bares y todo eso. Es una cosa muy extraña, de los kioscos. Tu profesión se adaptó rápido a eso. Pero yo hay un montón de humoristas y de dibujantes, ilustradores que los sigo, que suben todos los días cosas nuevas. Sí. Todos los días tiras. Quizás no tiras al estilo secuencial, argumental. Es verdad. De lo que era el loco. Pero sí autoconclusivo. El loco Chávez, autoconclusivas, pero sí un montón de dibujantes que encontraron la vuelta ahí. Obvio que supongo que económicamente debe ser peor o más difícil. Muy, mucho. Porque dependes de que la gente te ponga plata. Le cuento a la gente, en cualquier momento entra la... Ah, no, va a fumar una cadenita. Cadena nacional. Estoy poniendo una... La escarapela. Una escarapela muy power, porque no es la del colegio que era una telita. No, no, no. Esto es fuerte. Esto es fuerte. Tené cuidado con el piercing en el peso de la empresa. Ahora te ayudo. Ahora te ayudo. No te pinches. Pero Ebe me dice, ¿tenés la bandera de Irlanda? La campera tiene una bandera que parece en Inglaterra. Sí, me parece que no. Otra de... Claro, pero bueno. Hoy no. Hoy no. Agarré esa campera y ni me fijé la tiba hace dos años. No, pero tenía un pin de la bandera, entonces parecía... Tenía la... Claro, porque tiene un pin de la bandera de Irlanda y el coso de Joshua Tree de U2. Claro, no. Y el coso parece en Inglaterra, pero bueno. Sí, pero no. No, tenemos estas, muy glamorosas. A ver, mostrá, mostrá. Mirá. Qué bonita. Ah, tenés una voz también ahí. Yo ahí me puse. Muy bien, me parece un árbol de Navidad con una banderita atrás. Se perdió un poco lo de la escarapela. Está bien usar la escarapela. Está bien, eso hay que mantenerlo. No hubieron que yo que comprar. Mirá, hay algo, Andrés, hay algo que está pasando en todos los países donde hay derecha que se ponen medio como que hacen uso de la bandera y después no la podés usar más. Y acá no está pasando, gracias a la selección argentina, gracias a la selección, por suerte no pasa, usemos, por el amor de Dios, y que no se apropien de eso porque hay muchas derechas que se están apropiando de eso. Y no se vuelva la bandera un símbolo de derechas. Es muy loco porque es como que además las palabras de, vos decís, claro, es como que, te entiendo, es como que se apropian, por ejemplo, la palabra libertad, y vos decís libertad es lo mejor que tenemos, uy, ya no digas libertad porque parece que sos de Mirá y Pará, al contrario, libertad es loco, pero te usan la misma palabra de lo que es tu herramienta sin nombrarla. Sí, sí, en España pasa un montón eso, ¿no? En España pasa eso. La bandera es de los fachos, o sea, nada más. Y en Brasil con Bolsonaro también había una pasión de los símbolos. Claro, porque es como, quiero más a mi país, esto voy a recuperar mi país, entonces tú usás la bandera. Bueno, los yanquis también, cuando ponen la bandera. Más o menos, no, porque en la derecha de los yanquis es la bandera confederada. Es verdad, tienen mucho. La bandera estadounidense es una forma de oponerse a la bandera confederada y no es un símbolo de derecha en el caso de ellos. Está muy bien, qué suerte. Y los nazis tuvieron la gentileza de perdonarle la bandera a Alemania. Sí, sí, es verdad. Viste, cambiaron la bandera por la suya, entonces después cuando se fueron, la bandera alemana se volvió como un símbolo de recuperación de la patria. Claro, y no quedan en el imaginario colectivo como algo malo. No parecen así, claro, exacto. Bueno, cuidemos la bandera. En España, por ejemplo, el uso de pulseritas con los colores y que yo cuento, es de derecha. Claro. El rojo y amarillo. Sí, sí, el rojo igual. Te lo pones y sos de derecha. Es como, se han apropiado de los símbolos. Me imagino que en Cataluña se debe ver poco. No, muy poco. Porque ahí tenés separatismo de derecha y separatismo de izquierda, pero separatismo. Claro, por supuesto. Ahí ya estamos viendo, claro, el día de la bandera. Hoy, 9.34, en cualquier momento viene la cadena. Cuando viene, viene, no pasa nada. Sí, sigamos. Sigamos, sigamos. Acá preguntan, por ejemplo, ¿qué pensás de los memes? Como los dibujos. Bueno, me divierten algunos, otros me resultan... Bueno, depende, es como... El meme puede ser neutral, digamos. Sí. Depende de quién lo use y cómo lo use, ¿no? Como un cuchillo. Podés usarlo para comer o para matar a alguien. O para matar a alguien, sí. Entonces, pero no soy un cultivador de memes ni... Viste que hay algunas imágenes, hay dibujos que se repiten. No sé si viste el del colectivo, uno que va del lado de las piedras, que va triste, y otro que va mirando el paisaje feliz, que esa imagen capaz la replican para un montón de cosas. Ya después, el dibujante lo hizo, pero después ya es del público. Es público, sí. Pasa con todo, ¿no? Sí, sí, sí. Con todas las cosas del mundo que en un momento pierden autoría. Claro. Y se van. En el caso de los memes pasa eso, ¿no? Lo que pasa es que tienen una difusión formidable, entonces... Es muy superior a la capacidad de absorción que tenemos todos al ver este tipo de cosas. Porque es uno tras otro y permanentemente... Claro. Horacio. Sí. ¿Cuál es tu mejor dibujo? Ah, que no sé. Que para vos es el más importante, por algo emocional, más allá de lo técnico. Desde un punto de vista emocional, así, sí, seguramente lo que hice en los primeros años, junto con Carlos Trillo, los primeros años, hablo de los 75 a los 90. Esos son los que más... Pero, ¿quién te validó primero? ¿Tu padre? ¿Tu mamá dijo qué bien dibujás? Ah, por ese lado. Por ejemplo, como Hernán, la mamá dice, es un diamante, como escribía, que lo cuenta en el... Muy divertido. Bueno, por eso, todos los padres te dicen, ah, qué bueno. No, pero ¿quién te dijo de verdad que cuando decís, no, me puedo dedicar a esto porque, más allá de... Te diste cuenta que dibujaba bien, que era mejor que otras cosas. Yo dibujaba, siempre tuve la afición, pero a mí el que me empujó, digamos, fue un colega, Gianni D'Alfiume, que habíamos sido socios en una granja de pollos, porque yo fui granjero. ¿Una granja de pollos? Sí, y la fundimos. ¿Pollos que la pasaban mal o pollos que la pasaban bien en un spa? No, pollo doble pechuga, eso que la vendíamos en los tres meses. ¿A dónde gracia fue eso? En Gerard Rodríguez. Él vivía, Gianni D'Alfiume vive en Gerard Rodríguez, era dibujante de cómic. ¿Más grande que vos? Más o menos de la misma edad, pero era un dibujante establecido en la editorial Columbo, hacía historietas conocidas y es muy bueno. Y cuando nos fundimos, me dije, ¿por qué no dibujás? Esperá, pero vas a este muchacho, ¿lo conociste por dibujante o por granjero? No. ¿Por qué eran dos granjeros dibujantes? Es rarísimo. Claro, totalmente. Fuera como Breaking Bad y en realidad vendían droga haciéndose dos pollos. Éramos amigos y él era dibujante y bueno, yo intentaba, bueno, dibujaba para mí, no dibujaba para nadie. Éramos amigos y en una época en que surgió, estaba como de moda la crianza de pollo, porque había... Ah, se puso de moda en una época eso, como el padre. Claro, claro, porque Purina y Cargill hacían, daban créditos blandos y te daban créditos blandos para comprar los alimentos balanceados. Tenías como una franquicia de cargill. Y además te compraban toda la producción. Ok, me acuerdo. O sea, tenías créditos blandos, vendías toda la producción porque tenías una clientela asegurada y la fundista igual. Sí, ¿sabés por qué? ¿Cómo hiciste? Menos más que te dedicaste al dibujo. Es que Purina y Cargill dejaron de vender, de comprar la producción. Ah, claro. Pero no nos pasó a nosotros, nos pasó en gran escala. Entonces hubo muchísimas grandes franjas que se fueron al tacho, como nosotros. Claro. ¿Y qué hicieron con los pollos? ¿Eh? Bueno, gracias. ¿Qué sé yo? ¿Y ahí empezó el dibujo? ¿Ahí empezó el dibujo? Ahí, claro. ¿A nivel profesional? Claro. Ahí me llevó a un editorial que funcionaba abajo de la cancha de Buracán. Ajá. Que era un editorial infame. Mis primeros comienzos profesionales fueron a Matel porque no me pagaron. Claro. ¿No? Y era un sitio sordio, te digo, en aquel entonces. Qué raro un editorial sordio. Ah, para niño. ¿Sordio del edificio o sordio de la institución, la gente? Las dos cosas. Ah. No, no la cancha de Buracán, sino lo que sucedía abajo. Claro. Que era la primera vez que le digo a mi padre, llévame a la editorial que tengo que ir a cobrar, bueno, no sé qué. Y cuando vio dónde era, hay un brillo en los ojos que se le apagó. Aquí. Acá trabaja, nene. Con todo. Bueno. ¿Qué dijo tu papá de que eras dibujante? ¿No dijo que eras a caer de hambre? Pero, sí, era... Pero pasa todavía, ¿eh? Que vos decís, ¿qué haces? ¿Sos dibujante? ¿Y de qué trabajas? Claro. Pasa todavía, ¿no? Y yo he tenido una vida bastante... Bueno, felizmente... Te fue bien. Me he podido dedicar siempre y he vivido lo que hice, sí. Bueno, es un montón. ¿Y por qué te fuiste a vivir a Barcelona? Era época de la dictadura. Ah, en la dictadura. Claro. No soy un exiliado, ¿eh? Elegimos con mi mujer y mis hijos irnos, bueno, nosotros por nuestros hijos. ¿Qué edad tenían tus hijos? Bueno, 7, 5 y 3. Fue una decisión dura, porque año 82. La decisión fue antes de las Malvinas. Bien. Estamos hablando con Horacio Altuna, que nos está compartiendo su historia. El Messi de la ilustración. Se lo trajo Casciari. No, gracias por lo de Messi. Pero, entonces... Rodrigo Messi, ¿eh? No, bueno, todos habíamos padecido y padecíamos la dictadura. Además, yo estaba en un techo profesional, porque era clarín y humor. Y cumplía 40 años. Yo estaba en crisis. La crisis de los 40. No en la revista Crisis, en crisis vos. Yo, yo, yo. Dibujando los mejores medios de la Argentina. Claro, y yo decía, ¿y después de esto qué? Y, y nada, lo planteamos. Yo, en octubre del 81, viajé, anduve buscando un sitio donde erradicarme con trabajo. Encontré España y ya planteamos en abril venirnos, ¿no? E irnos a España. Y, efectivamente, pasó eso. Lo que pasa es que pensábamos viajar el 15, el, a fines de abril, y resulta que el 2 de abril empieza el desembarco en la Malvinas, y tuvimos que adelantar el viaje. ¿Y vos no tenías información de eso antes? Estar en el diario, ¿no se comentaba algo? No, no, no. ¿No había clima? No, no, no. No sabíamos nada. Fue muy sorpresivo. Yo iba al diario con bastante, iba mucho. Y durante, cuando desembarcaron en la Malvinas, y durante todo el tiempo que yo estuve aquí, hasta el 15 de abril que viajé, que viajamos, yo escuchaba en el diario, y los colegas, toda la gente de la redacción, todos decían que era una locura lo que estaba sucediendo. Pero no era lo que publicaban. No. Claro. Pero eso pasaba en todos los medios. ¿Y vos ese tipo de cosas, la incorporabas a las tiras? No, no podía. ¿Ni siquiera como una cuestión de contexto nacional, como algo así? No, no, no. Por eso fue, la tira nunca fue de actualidad, digamos. Entonces no jugábamos con la actualidad. Había un segundo plano en donde, por costumbrismo, la gente encontraba cosas de la vida cotidiana. Además dibujabas con delay, ¿no? O sea, tenías bastantes hechas. Y sí, había una semanita a veces de adelanto. Claro, pero una semana en medio de una guerra, si querías meter una mención a que estábamos en guerra, podía. No, pero cuando yo ya viajé, yo recibía desde aquí, bueno, pedidos de que hable de la guerra. Y yo allá leía... ¿Pedidos de quién? ¿De público? Y de medios y de colegas y todo. Y allá yo veía que los diarios reflejaban otra realidad, ¿no? De que Inglaterra estaba, bueno, ganando esa guerra. Ah, ellos querían que vos incorporaras a tus tiras que estábamos ganando nosotros. Claro. Y yo no lo veía de esa manera y, bueno, siempre fue el pretexto de lo que dice Hernán, ¿no? De que trabajar con un poco de adelanto y yo no podía hacer actualidad. Bueno, estamos hablando con Altuno un poco, viene a Cadena Nacional, como siempre a veces nos pasa, que nos quedamos ahí esperando para que no nos agarren la mitad, así que hay que seguir como si nada. Un beso a Rodrigo y a Matías Messi, que hacen mucho, ¿no? Sí, sí, sí. Yo voy a tener para después, para cuando sea el momento de mi columna, un cuentito que tiene que ver con Horacio, que creo que no lo hice nunca en radio ni en ningún lado. ¿Era? Así que, sí. ¿Lo voy a escuchar por primera vez? No, vos no. Ah, ellos, creo. Vos no, porque vos sí. De hecho, conocés la historia, o sea, no sé si el cuento lo conocés por la historia, sí, pero tiene que ver con cuando lo conocí a Horacio. Me gusta, me divirtió mucho ayer que Hernán con la madre estaba diciendo, no, no, eso es verdad, lo otro no, y no, no, eso es verdad, decía Chichita, no, la mitad es verdad, la mitad no es verdad, pero es verdad, muy bien. Mi vieja es una forra, porque yo quiero hacerle entender al público que estoy contando una verdad, y ella se mete a decir, esa parte no, y se me cae el verosímil a mí cuando dice eso, mi vieja. Está muy bien. Por eso que, ¿cuántas de las historias que recordamos de nuestras infancias? Si las contáramos en público con nuestra madre al lado, nos estaría corrigiendo. Es que lo hace. Porque uno va acomodando, la memoria no es un documento objetivo. A mí me pasa un montón, Harry, pero un montón, y cuanto más viejo, peor, que se empieza a desdibujar si lo que yo escribí es verdad o no. De verdad, hay cosas que yo no sé ya si son verdad o no. Y cosas importantes. Uno se cuenta tanto, hay detalles que ya no sabés, porque ya estás muy lejos de eso y ya contaste, los hechos pasan una vez. Claro. Y si vos lo contás después, 40 veces, 50 veces, 60 veces, y ya te alejás mucho de la costa, del hecho real, entonces ya no sabés cuánto es. Por eso ahí en la amistad que yo tengo con Chiri, con mi mejor amigo, que es desde muy chiquito, hay un momento en que tenemos ahora 50 y pico de años y estamos los dos en una misma mesa contando algo a un tercero que pasó a los 15 años nuestro y nos empezamos a discutir. A contradecir. No, boludo, no fue así. ¿Cómo lo va a hacer así? ¿Me va a decir a mí que yo estaba ahí? Yo también estaba, la puta que te parió. Y empezamos a darnos cuenta de que el cerebro fue maleándonos a los dos y ninguno de los dos sabemos cómo fue, realmente. Bueno, es lindo para entender un poco cómo un país cuenta su historia. Exacto, exactamente. O sea, contamos como podemos, no como queremos. Y nos ponemos de acuerdo en un montón de cosas que nadie recuerda en realidad si pasaron efectivamente o no. Y bueno, viste que hay también en internet una serie de situaciones mundiales que la gente dice esto, todo el mundo cree que pasó, pondríamos la mano en el fuego porque pasó y no pasó. El Efecto Mandela. El Efecto Mandela, eso. ¿Vos sabés más o menos de dónde viene o por qué? Muy por encima, si querés contále vos. No, no, es que yo no tengo ni idea. Yo sé que se llamaba así, pero nada más. Se llama así porque el original, si querés, del Efecto Mandela o el motivo por el cual se empezó a hablar este tema es porque había una idea muy difundida de que Mandela había muerto en la cárcel. Ah, ok. En las redes y cuando se hablaba de él se decía que Mandela había muerto en la cárcel, como a veces se inventan cosas sobre él. Sí, sí, sí. Pero quedó. Pero quedó. Era un final razonable, si querés. Pero bueno, el grueso del trabajo de Mandela, de hecho, se hizo después de la cárcel. O sea, no solo sobrevivió, sino que sobrevivió y cambió toda la cultura de un país. Pero a partir de la difusión de esa... De esa creencia popular incorrecta. Mentir la mentira verosímil convertida en verdad popular. Claro. Se empezó a hablar de Efecto Mandela cada vez que una gran masa de gente se convencía de que algo había pasado. Se dice en el cine con algunas frases. El otro día hablábamos con Ari Hergoth de Casablanca y Tóca la de Nuevo Sam. Nunca ocurrió. No existe. Luke, soy tu padre. ¿Cómo no existe? Jamás, jamás dice Humphrey Bogart Tóca la de Nuevo Sam. No dice. Nunca, en ningún momento... De hecho, y la que dice algo parecido es Ingrid Bergman. Sí, claro. Ni siquiera él. Sí, sí. Y nos da la impresión de que todos escuchamos Tóca la de Nuevo Sam y no pasó nunca. Luke, soy tu padre no se dice. O sea, no de esa manera. Hay algo parecido, pero la frase famosa esa no existe. Claro, claro. Hay I'm your father, ¿no? Sí, dice I'm your father, pero no dice Luke, soy tu padre. No dice Luke. Ah, no, no. Sí, esa no. Hay un video de Britney Spears, que no me acuerdo bien ahora cuál es exactamente, pero ella está vestida con un traje de cuero rojo y se va al espacio. Y todos, en todos los Halloween, la gente lo hace, pero con un micrófono acá. Como si ella tuviera el micrófono este de... El intercomunicador de los... Para usar ese traje. Sí, y no hay tal micrófono. Ahí está. Y todo el mundo, y dicen lo mismo, ¿de dónde salió ese micrófono? No sé. Otro efecto maldita. Yo, Horacio, ¿vos seguís dibujando? Sí. ¿Todos los días? Sí. Sí, sí, sí. Ahora tengo un poco de síndrome de abstinencia, porque ando como un buscapié por todos lados con amigos y todo eso, entonces no... En estos días de viaje, en estos días de Argentina. Sí, estoy con un poquito de síndrome de abstinencia. Ayer agarré el iPad y estuve bocetando cosas y no me salen bien. Ah, qué canchero, pero... Pará, ¿no haces más, puño? No, no, sí, soy analógico, pero aquí traje menos... Bueno, no tengo el papel adecuado, qué sé yo qué, entonces ando siempre con un iPad. ¿Qué usas? Procreate. Sí. Ah, es la mejor aplicación de iPad. Y además, pero me doy cuenta, estoy dibujando mal, no me salen las cosas que yo me salían hace 15 días. Porque estás fuera del ejercicio del día a día. Es el jet lag. Sí, no, no, la falta de ritmo de... No, pasa eso, eso de la falta de ritmo de después de unos días de... No sé si a vos te pasa cuando escribís. En el teatro también. En el teatro. O sea, si estoy un mes sin hacer, sin dar cuentos, cuando entro, entro como los jugadores de fútbol después de la pretemporada, entra frío, pensás que vas a llegar y no llegás a un lugar hasta que te acomodás y vuelve. A mí me encanta esa rutina de todos los días hacer algo, es buenísima porque ahí es donde realmente entras en un fluido. ¿Y pero cómo haces para que no te aburra en algún momento hacer algo todos los días? Ah, no, nunca me lo he planteado. Él tiene una pareja abierta, entonces no sabe lo que es la monogamia. Un día dibujo, otro día juego con plastilina. No, yo soy un adicto al dibujo, hace sesenta y pico de años que dibujo, profesionalmente, bueno, sesenta y cinco años que dibujo profesionalmente. Entonces, no... ¿No volvés a la granja? No. A la de rehabilitación, porque ahora estás con abstinencia. ¿Eh? A la de rehabilitación tenés que ir. No, realmente es una adicción, yo no puedo dejar de dibujar. No, no... Me resultaría imposible plantearme otra... A mi edad ya obviamente no, pero otra actividad, de haber tenido otra actividad. A lo mejor escribir. Escribir sí me ha gustado siempre, pero no de forma... He hecho guiones de... Pero un poco lo haces, cuando hacemos guiones estamos ahí trabajando como si fuera escritor primero, o sea, nos ponemos a charlar el guión y después él dibuja. Pero para esto me parece interesante, porque vos cuando escribís debes pensar con la cabeza de un escritor y vos cuando escribís debes pensar con la cabeza de un dibujante. Claro. Digo, ¿cómo funcionan esas...? Para mí es un aprendizaje lo que él me devuelve. Cuando hacemos cosas juntos, él me devuelve más cine que literatura. Claro. Porque él devuelve enfoque. ¿Cómo se va a ver esta idea? Claro. Y a ver, ¿desde dónde se ve? No, esto es complicado. Y si esto es complicado, porque no se puede hacer. Vamos a llevarlo a un lugar más de acción. Claro, eso pasaba con Trillo. Claro. Peloteábamos los guiones. Entonces, yo aprendí muchísimo de la forma narrativa de Trillo y seguramente algo le debo haber aportado de la forma narrativa gráfica, ¿no? Para pasar lo que él pensaba en forma literaria a una narrativa gráfica que se parece en parte al cine. ¿Sabés que el hotelero escuchaba a Sebastián Rostain, que es guionista de cine y televisión, en un podcast contar de un laburo que había hecho con Campanella, en el cual él en un momento escribía una indicación para los personajes que era como, no sé, Susana lo recibe con Jolgorio Algarabí. No sé, una cosa muy exagerada de emocional del personaje. Y que Campanella se lo había devuelto con una nota que decía, ¿esto cómo se filma? Claro, claro. Como eso, como la cabeza visual, ¿no? Claro. Exactamente esa. Ese cambio, además es un cambio alucinante, porque es como que se juntan el río con el mar y generan una tercera cosa. Se retroalimenta, ¿eh? Permanentemente. Sí, sí, es muy lindo. Bien, ya que estás con abstinencia, yo estaba pensando, pero no sé si tenemos los elementos. ¿Para algún dibujito? Sí, me parece. No es la materia prima que usás habitualmente. No, no traje nada, ¿no? Traje una lapicera, un... Y bueno, después lo... Una cosa medio... Lo puedo tener mientras casear y leer, lo tenemos que... Claro, está. Yo le traigo las agujas de tatuaje y a Iti. Y que le dibujen sí más algo. Está muy bien. Bueno, vamos tirando un poco con los amigos de Ford la primera canción de la mañana, ¿sí? Y... Es requerro de velocidad. Ahí le pusieron una hoja y un... No sé, no sé. Cuando viene, viene. Puede ser una hora después. Como esto lo aprendió con Cristina. ¿Sabes dónde va a ser? ¿En la mitad de mi cuento? Ahí va a venir la cadena. Vamos tirando la apertura y vemos, ¿sí? ¿Te parece? Y Horacio, que dibujes lo que quieras. Lo que quieras. Ahí está. Amigos, si habías con Ford, compartimos la primera canción de la mañana. Ford, ready for more. ¡Uh!